... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de quién nos sintonizan, en qué momento nos sintonizan en la web. Recuerde globalesportfootball.com para que vean esta tarde el resumen deportivo de la jornada semifinal y finales en algunas ocasiones. Siempre con Alfredo Ceballos y con Rafael Escudero, hoy en la tienda La Centroamericana. Desde aquí estamos transmitiendo esta versión del resumen deportivo del fin de semana. Alfredo. Así es, Cristian, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que hacen el favor de entrar a la red cibernética para revisar cómo está en este momento lo que sería el cierre del torneo de Clapsura. Y tenemos que dar un agradecimiento a todos los que son los co-sponsors para que se haga este producto. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches, sí, tenemos que dar las gracias a La Centroamericana que estamos justamente transmitiendo directamente de aquí, de La Centroamericana. La tienda que tiene de todo para el latino, tiene también envíos de dinero, cambios de cheque, lo que usted quiera, nos encuentra en La Centroamericana. Así es, 5721 de la South Boulevard, su tienda hispana más cercana aquí, cerquita del Global Sport. Tenemos que recordarles también que nuestro principal auspiciador que se está jugando la Copa con Pearfoot en la categoría Premier y en la categoría A. Y recuerden que con Pearfoot también va a estar premiando esta temporada a los goleadores de la temporada en cada una de las divisiones. Y también, por cierto, al mejor jugador de la categoría Premier cuando se dispute la final que va a ser el próximo domingo, señor Ceballos. Así es, el próximo domingo se bajará el telón donde estaremos jugando las grandes finales y tenemos que decir también que HelloSigns está con nosotros. Sí, aquí está HelloSigns, claro que sí, aquí también está HelloSigns. Cuando usted quiera un letrero, quiera adonar su vehículo, también ponerle alguna información de publicidad, vaya a HelloSigns, ahí en la Old Primary Road, 4724, en la suite H, le espera HelloSigns. Así es, y también tenemos que darle el agradecimiento a Global Sport Indoor Soccer que va a conversar su temporada grande, lo que le llamamos la temporada fuerte porque está de frío. Sí, con torneos especiales donde estarán las Copas Económicas ya acostumbradas los días domingos, también la Copa Económica a nivel medio-bajo los días sábados. Tendremos también los torneos regulares de lunes a viernes, la Copa Económica para mayores de 35 años y también para las damas que se les hace una invitación especial para que en este año tengamos en el invierno lo que es el grupo femenil participando en Global Sport Indoor Soccer. Sí, así es, y también eso se pone más intenso, Rafa, amigos que nos ven a contar del, apenas se cierra la temporada, ¿no es cierto? A contar del próximo domingo, de ahí para allá en más. Ya terminando este domingo, el fútbol abierto comienza en Global Sport, como siempre, como todos los años, usted sabe que puede ir a Global Sport, donde puede practicar deporte, puede practicar también amistad y mucho desarrollo deportivo para los niños ahora y para las mujeres. Así es, y también Raytaco, que es la troca o el mobile restaurant que se parquea en Ramblerwood Park para llevarle a usted el refrigerio, para decir, los tacos, las tortas, los burritos y todos los antojitos que usted desee, también unas tostadas que es las tostadas de Maris, tu favorita. O sea, para este domingo está asegurada la comida en Raytaco. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y de regreso vamos a estar con el resumen deportivo comenzando con la serie Premier. ¿Sorpresas en la Premier? Sorpresas en todas las divisiones, excepto en una, creo yo. Bueno. Ya regresamos. Retornamos para estarle hablando acerca de todo lo que aconteció en la penúltima fecha en Ramblerwood Park, en categoría Premier, categoría A y los grandes finales de la categoría B1 y B2. Oiga, 5721, que es sábado, vuelva, la suite C. Y tiene otro negocio usted por ahí, ¿no?, con su marido. El 2125 de la East West Dry, el rincón catracho a su orden, lo mismo los 7 días de la semana, de 9 a 9. Año. Les prometimos regresar con la información de la categoría B1 y B2 Y claro, el domingo se jugaban finales, señor Ceballos, de estas categorías Y había mucha expectación porque los equipos que llegaban venían con muchos merecimientos Y se esperaban duelos realmente apasionantes Y así ocurrió en campo 10, campo 9, se disputaron estas finales Que nos llevan a tener una gran final de la categoría B1 y B2 Que se va a disputar también el próximo domingo 9 Donde los dejamos, por supuesto, invitados a todos ustedes A contar de las 9 de la mañana en las dependencias de Rumblewood Park Así es, dentro de esto hubo lo que es la ceremonia de inicio de una final El desfile de los equipos, hubo el himno nacional de los Estados Unidos Hubo narración en vivo, la filmación del partido que lo tendremos ya en la página Hubieron cosas y dentro de esto tendríamos que destacar Que llegaba a la gran final en la posición 3 y 4 Espectáculo vs. Real Alianza Y con eso estábamos prácticamente nosotros diciendo ¿A dónde están los líderes? Esa Juventud Arsenal, ¿a dónde quedó Jalisco? Relegados a jugar un tercer puesto también O sea, no es sorpresa que los líderes vayan a jugar un tercer puesto O queden eliminados en otras instancias Pero tenemos que decir, es muy meritorio el triunfo del equipo espectáculo 2x1 Cuando llegó el momento determinado que fueron colocando los goles Pero fueron quizás viviendo la final con una vehemencia poco controlada por parte de los jugadores Porque comenzaron a salir las tarjetas rojas Llegaron una, llegaron dos, llegó tres, llegó la cuarta tarjeta roja ¿Cuánto le expulsaron al espectáculo? Cuatro jugadores expulsados en el partido ¿En el partido? En el partido ¿Pero el espectáculo tuvo sus expulsados también? Espectáculo tuvo los expulsados Los cuatro expulsados ¿Los cuatro del espectáculo? Sí, y muy bien leído lo que eran las infracciones de los jugadores por parte del señor Alianza A ver, pero espéreme, ¿los cuatro jugadores del equipo espectáculo? Sí, señor ¿Y eso le va a perjudicar? Fue el que ganó el partido finalmente Y le va a perjudicar para la final, me imagino, ¿no? Definitivamente que sí, para la gran final, ¿por qué? Porque simplemente no podrá contar con los jugadores expulsados Pero tenemos que, independientemente de lo que acontece en la siguiente fecha Tenemos que resaltar lo que aconteció el domingo pasado No, 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 claro, por cierto Pero aquí ya ellos salieron campeones Y hay que proyectar lo que va a ocurrir el domingo próximo, ¿no? Pero de cualquier manera Un desatino de parte de estos chicos Que deberían visualizar lo que puede significar salir campeón de la categoría B De la categoría B, finalmente Categoría B, finalmente Así, señor Y lo que le ha costado también al técnico A Jaime, sí Mantener ese equipo Sí Para ahora que se le hagan expulsar cuatro jugadores bajo Bueno, ¿el tercer lugar, señor Alianza? En el tercer lugar, pues, Juventud Arsenal enfrentaba Jalisco Y se levantó el tercer puesto con un marcador de 1 por 0 Y con ello quedó estructurado lo que es espectáculo Ascindió ya a categoría A En este momento el Real Alianza tendrá que verse con el perdedor de la categoría B2 Buscando la tercera plaza de ascenso Y para los otros tendrán que continuar en la misma categoría B1 Para el torneo de apertura 2015 Disculpa, Alfredo Es meritorio también lo de Jalisco Porque si bien recuerdo Es el primer año que hacen Su equipo Su equipo Claro, hay jugadores que habían jugado en otros equipos Pero es un equipo nuevo O sea, es muy meritorio por parte de los dos Porque Juventud Arsenal y Jalisco calificaron el torneo de apertura También dentro de las tres primeras posiciones Y también quedaron relegados a jugar Jalisco fue expulsado en cuartos de final Ni siquiera llegó a los cuatro finalistas del torneo de apertura Ahora llega a disputar el tercer puesto Para usted que estuvo más cerca de estos equipos Señor Escudero ¿Le parece que es un justo resultado de espectáculo salir campeón de esta categoría? ¿O usted esperaba otra cosa? No, yo digo que Porque yo conozco a Jaime Sé el esfuerzo que le ha puesto Le ha buscado por aquí, por acá, por todos lados Y yo creo que... Ha recorrido el mundo buscando jugadores Ha recorrido buscando jugadores Ha traído jugadores africanos de todos lados Le falta traer de Chile nada más Y bueno, pero lo he hecho bien, lo he hecho bien Yo me gusta que haya estado espectacular Que bueno, le recordamos que estamos en la Centroamericana 5721 Que es nuestra casa en este momento Que nos están dando, son nuestros anfitriones 5721 de South Boulevard El lugar donde usted puede venir a hacer todas sus transacciones para el mundo Para el mundo, así eso Envíos de dinero Envíos de dinero ¿Usted también manda dinero de aquí? Yo ya acabo de enviar Usted también mandó ya Ah bueno Y dentro de eso, si usted quiere también prepararse algo centroamericano Ven y busque el producto que usted está buscando Lo que usted quiere preparar en el sabor centroamericano En la centroamericana Con sus dos localidades Ah, ¿tenemos dos localidades? Tenemos dos localidades La de South Boulevard y la de Eastway Ah, mire También en Eastway También Lo yo voy a mencionar Pero no se llama centroamericana ya Sí, pero de centroamericana Dice Giovanni Yo soy el administrador Bueno, pasemos entonces a la categoría B2 ¿Le parece? Así es ¿O vamos a un corte? Vamos a un corte Sí, volvemos con lo que es la categoría B2 Para que cerremos lo que sería el programa Ok, listo Vamos ¡Gracias!